Estamos en comunicación con Karina Muñoz, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de Tandil. ¿Cómo estás Karina? Bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien Karina. Bueno, contanos cómo ha sido este encuentro, esta reunión, que no sé si es la primera, si ya han tenido varias. Contanos cómo ha resultado. De la Mesa de Discapacidad es la segunda reunión que tuvimos. Y en esta oportunidad Lourdes pudo contactar a la doctora Laura Aprile, que es diputada por Juntos por el Cambio y es la presidenta de la Comisión de las Personas con Discapacidad. Así que era una buena oportunidad para charlar con ella. Nos acompañó la directora del Área Municipal de Discapacidad y Adultos Mayores, Lucía González, Claudia Caballero por Mesa Solidaria y la doctora Lajurcare y Archeri por la Defensoría del Pueblo, que también nos acompañan todas ellas en la Mesa de Discapacidad. Qué bueno, qué bueno esto de integrar, digo, no solamente las distintas asociaciones, sino también integrar otros ámbitos, como por ejemplo Paula Lafourcade también, como Defensora del Pueblo. Sí, la verdad que es como un apuntalamiento para todas las ONG, inclusive de eso hablábamos con la doctora Laura Aprile, que a veces se pierde la dimensión de que la mayoría de las ONG son personas civiles, que no tenemos por ahí mucha idea de nomencladores, de un lenguaje, entonces una de las cosas que solicitamos era eso, desde el Estado un poco acompañar a las organizaciones en todos los procedimientos administrativos y cuando vos te querés presentar a un concurso o a un programa de fortalecimiento, que son la verdad que es, tenés que sentar cuatro o cinco personas para tratar de leer el documento. Claro, y todo lo que es, digamos, la parte legal, lo que corresponde, porque también digamos que hay, en cuanto a discapacidad, hay muchas leyes que están votadas, que a veces uno ni conoce, no se hacen conocer y que realmente, y mucho menos se aplican. Entonces está bueno esto de tener a alguien que esté apuntalando, como bien decís, todo lo que corresponde, todo lo que es legal y a todo lo que uno puede llegar a adherirse o a ser beneficiario como institución de muchas cosas que se dan y a veces uno no sabe ni a dónde llega. Sí, inclusive, por ejemplo, en esta oportunidad la mayoría no la conocían, por ahí alguna de las asociaciones que integran la mesa sí, pero la doctora Aprile nos habló de una ley de lenguaje claro que involucra no solo a las asociaciones civiles, sino también el Estado tiene que modificar los textos para que sean entendibles, para que sean textos simples, cortos. Incluye a las empresas con concesión de servicios públicos, entes descentralizados, que vos por ahí vas a hacer una petición o un reclamo y te salen con esos choclos que vos decís no sabes ni por dónde empezar. Bueno, hay una ley provincial de ese lenguaje claro que la verdad que nosotros no sabíamos que existía. Mirá, yo en lo personal tampoco. ¿Eso quién les dijo? ¿La diputada Laura Aprile? Sí, fue un proyecto impulsado por ella. Ajá. La verdad que nosotros lo desconocíamos. Después, si encuentro la ley, te la paso por mensaje para que la tengas o para que ustedes la quieran disminuir. La verdad que nos pareció sumamente importante. Sí, o a lo mejor podemos convocarla a la misma Laura Aprile, a la misma diputada, para que ella nos lo explique, bueno, si fue la creadora de este proyecto también, para que nos cuente que no solamente, bueno, esto la verdad que ayuda y mucho a personas que a veces necesitan de una ayuda, están con una discapacidad, pero que viven solos o se pueden mover por la vida, pero llegan a ciertos puntos o ámbitos donde tienen que hacer un reclamo, como bien vos nos decís, y la verdad que no lo pueden hacer. No, no lo podían hacer. No, no lo podían hacer. Así que bueno, eso nos pareció sumamente importante. También después se habló de la reciente ley de trabajo que lograron los talleres protegidos para tener prioridades en cuanto a los empleos. La ley incluye también el sistema de jubilación, ART, asignaciones familiares, que ellos no cobraban eso. Pero bueno, eso calculo que después se podrá contar bien Lourdes, que es una de las que impulsó este proyecto también, y estuvieron ahí apuntalando para que eso saliera. Y la verdad que fue una reunión muy enriquecedora, porque todas las organizaciones pudimos contar más o menos cómo eran nuestros proyectos, eso después se envió por mail para que quede escrito, contar a qué nos dedicábamos cada una. Hacía mucho que no teníamos un encuentro con alguien de diputados provinciales, así que eso ayudó, la verdad que ayudó un montón. Y se tocaron temas también, algo que nos preocupa mucho a las personas que tenemos familiares o personas que cursan una discapacidad, es lo que pasa con el profe. Cuando vos vas a sacar un certificado de discapacidad, podés tener una pensión nacional o una provincial. Si tenés una provincial, te dan IOMA como obra social. Si sacás una pensión nacional, no hay una obra social, hay un programa federal de salud, que antes se llamaba Profe, ahora se llama Incluir Salud. Sí, que el profe no funcionó nunca, vamos a decirlo, porque acá eran mensajes que nos llegaban, hemos tratado ese tema, lo recuerdo perfectamente, absolutamente desprotegidos. Y bueno, IOMA que tiene, digamos, más de la mitad de sus prestaciones cortadas. Sí, tal cual. Sí, no es una gran diferencia con Profe, pero por lo menos tenés otras herramientas al momento de reclamar, con Profe o Incluir Salud, como se llama ahora, no. Así que una de las inquietudes que le presentamos a la diputada Aprile, fue de por qué no volver a todas las personas que tienen una pensión nacional al PAMI, que los pasen al PAMI, que es una obra social, y sacarlo de ese Profe. Yo veo en grupos de Facebook o de WhatsApp y esas madres que tienen que estar cuatro, cinco, seis horas para esperar un remedio anticonvulsivo para que el hospital de su pueblo se lo dé. La verdad que es un desastre, es inexistente, Profe. Sí, la verdad son... Y a ver, el tema de obras sociales es un sistema solidario, donde todos aportamos para que lo utilicen realmente las personas que los necesitan. Las personas con discapacidad, niños, jóvenes, adultos, necesitan y mucho de la obra social. Desde que nacen hay medicamentos, vos bien los sabrás como mamá, desde las terapias, medicamentos, aquellos chicos que necesitan, bueno, no sé, pañales, que siempre les dan de menos de lo que utilizan. Realmente la situación es muy compleja. Sí, sí, y ni hablar cuando tenés que asumir algún tratamiento oncológico, que vos decís, son cosas que vos no podés esperar, un mes, 30 días, 60, no, son esenciales y vos decís, no podés estar luchando o estar haciendo cola en un hospital público y siempre recae en el hospital público, y vos decís, no, si tenés una obra social que se haga cargo, pero yo, por ejemplo, con la obra social de Bautista pude presentar un amparo y más o menos cumplen, pero con un programa de salud, ¿a quién le vas a reclamar? No, 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 no tenés una obra social, no tenés, la verdad que es un tema que preocupa mucho. Sí, y que viene lamentablemente de años y no se soluciona y pareciera que a veces cada vez se van las cosas empeorando, por esto de que, claro, uno entiende a los médicos que por ahí se borran o colegios de médicos que se van borrando, porque la verdad es que los pagos no llegan o llegan súper atrasados y, por otro lado, quienes necesitan de esa situación, que necesitamos porque todos aportamos, cuando se necesita no está o no lo cubre. ¿Pudieron hablar algo, Karina? Recordamos a la gente que estamos dialogando con Karina Muñoz, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de Tandil, que tuvieron una reunión con varios integrantes. ¿Pudieron hablar algo, no sé, por ejemplo, como el tema de los chicos o los jóvenes con síndrome de Down, que tienen que ir repitiendo ese certificado de discapacidad, que parece como que no se necesita, digo, esto de ir renovando todo el tiempo el certificado? Bueno, eso se había hablado ya en otra oportunidad, lo habíamos hablado entre nosotras, no sé si se le mandó por mail, porque primero se había hecho como un listado de todas las necesidades para no hacer las reuniones eternas. Pero es un tema que sí, que lo tenemos como en agenda, primero conseguir el certificado, porque, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down, en el caso de la autista, vos, la discapacidad es visible, pero cuando vas a tratar de conseguir un certificado de discapacidad, un CUD para un chico que está transitando una enfermedad del espectro autista, ahí se pone doblemente difícil. Y es como vos decís, es irrisorio que una persona con un síndrome de Down tenga que renovar el certificado de discapacidad cada 10 años, como si a los 10 años ese síndrome fuera a desaparecer mágicamente. Exactamente, exactamente. Son temas que sí, y que se están impulsando desde varios sectores de la provincia, de agilizar las cosas, porque, a ver, ¿a quién le va a resultar gracioso ir a tramitar un certificado de discapacidad como si eso fuera beneficiario de una pensión que te permitiría vivir fácilmente? Ni siquiera eso, porque si vos vas a los montos de las pensiones son mínimos. Y la verdad que es muy engorroso, muy engorroso, y vos estás con la persona con discapacidad evaluándola cuatro personas más como si fuesen un conejito de India y si la situación fuera a cambiar al otro año. Me parece que hay que ir a lo práctico, habrá discapacidad, discapacidades que son transitorias, pero hay que son permanentes. Bueno, las permanentes hagamos un certificado de discapacidad por vida. Exactamente, exactamente, con patologías que lamentablemente, bueno, como decíamos, no van a cambiar ni de un año al otro, ni a lo largo de la vida, ¿no? En estas cuestiones burocráticas que uno poco entiende. Pero bueno, Karina, ha sido una buena reunión, en esto vamos a ir viendo el vaso medio lleno, vamos al vaso medio lleno. Ya que se haya armado una mesa de trabajo, me llamó gratamente la atención que esté también desde la Defensoría del Pueblo para poder avalar todos estos pedidos y cosas que uno a veces solamente con la buena voluntad no alcanza y que, bueno, una diputada también esté integrando, les haya dado más herramientas. Digo, ¿cómo terminaron después de esta reunión? La verdad que entusiasmada, ¿viste? Vos decís, por lo menos alguien escucha tus reclamos. Sabemos que esto no es mágico, no es una forma mágica y que esto se lleva años y años de transformación. Pero cuando vos ves que tenés una respuesta o que hay alguien que te acompaña, el que viene detrás o los padres que recién se inician en esta problemática de la discapacidad, le dan ganas como de tomar la bandera e ir haciendo una aposta de todas estas inquietudes. También le planteamos a la diputada el tema, viste, ahora con esto de la pandemia, que vayan tratando de hacer un cronograma y que tengan prioridad también, junto con las personas de actividades esenciales, las personas con discapacidad o que tengan un certificado de discapacidad. Las terapias, porque siempre nos llega un mensaje de una mamá que nos dice que las terapias no se han restituido para chicos con discapacidad. ¿Todavía continúa así? ¿Consultaron? ¿Qué es lo que pasa con esa situación? Mirá, yo de eso no te puedo informar mucho porque Bautista tiene internación domiciliaria y la gente siguió viniendo a casa. Hay madres que lo han hecho domiciliario en este tiempo, por supuesto tomando todos los recaudos, ¿no? Barbijo, masquilla. Y hay algunos, lo que pasa que estamos en plena pandemia, entonces vos por ahí se habilita el consultorio una semana y a la otra semana está cerrado. Claro. Y los chicos necesitan sí o sí las terapias, sí o sí. Sí, aparte yo, el mío por ejemplo es tranquilo y le gusta estar un montón en casa. Así todo hoy lo sacamos un rato al patio y no sabe la alegría que tenía. Mi amor, claro. Pero yo pienso en las personas que tienen hijos con trastorno de autismo, que es un síndrome sumamente complejo y que trabaja mucho con el estrés. La verdad que yo tengo amigas que están pasándola mal toda la familia, no solamente el paciente. Claro. Es muy complejo, ¿viste? Y sí, es necesario organizarlos porque donde un chico con un síndrome del espectro autista se desorganiza es tirar el trabajo de años y años de terapia. Todo para atrás, vuelve todo para atrás. Karina, si alguien, alguna mamá, bueno, quiere hacerle consultas, quiere integrarse con ustedes, ¿a dónde se dirige, a dónde les escribe, a dónde consultan? Mirá, nosotros decidimos no hacer una red de mesa solidaria para que no se pierda y se disipe las actividades del resto de las organizaciones. Pero pueden escribir al Facebook de Cianes, de Talleres Protegidos, de Manos Abiertas, de Todo Gira Distinto, de Síndrome de Down, las Chicas de la Paloma... A cualquiera de ellas, de esas redes, les van a contestar y les van a saber, bueno, derivar la consulta si no era para ese lugar específico. Karina, me alegro un montón por este nuevo comienzo que la vienen peleando y luchando desde hace tanto. Ojalá esto de estar juntos y remar todos para el mismo lado siempre sea, y creo que así va a ser en beneficio de los chicos, de los jóvenes y de las personas con discapacidad que tanto, tanto necesitan. Bueno, gracias Cecilia, esperemos que así sea. La verdad que estamos con muchas ganas y no es lo mismo salir a pedir por una asociación que salir 10 o 15 asociaciones juntas. Exactamente. La verdad que celebramos el encuentro y el apoyo tanto de Lucía González como de Claudia desde Mesa Solidaria, como Paula y Mercedes, como Fortunato también, que nos acompaña permanentemente. La verdad que era proponerles si querían acompañarnos y el sí era inmediato y rotundo. Así que, eternamente agradecimos. Karina, el espacio como siempre a disposición para que nos cuenten, para que soliciten, para que pidan, para que los ayudemos, siempre a disposición. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Karina Muñoz, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de Tandil, bueno, contándonos acerca de esta charla que tuvieron, bueno, con varios integrantes, también la Defensoría del Pueblo que nos alegramos y mucho que esté incluida. En esta oportunidad la charla fue con la diputada Laura Aprile para, bueno, también asesorarlas de temas legales que se necesitan y mucho.